Realmente un sorteo con mucho guiño riverplatense y Juan Román Riquelme, que no tuvo la mejor cara, tuvo que vivir en carne propia, tuvo que aguantar todas estas cositas riverplatenses, pero bueno, él fue manejado el año pasado. Buenas, buenas amigos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar del sorteo de la Copa Libertadores, porque este lunes 18 de marzo, por la noche, en Luque, en la sede de la Conmebol en Paraguay, se sorteó el máximo torneo continental, el que desean todos, el que todos quieren alcear esa copa tan preciada, y las bolillas hablaron, las bolillas dieron su veredicto, un guiño para River, porque realmente a River el grupo H le tocó un grupo amigable, podemos decir, sin desmerecer a los rivales que va a tener, que son Libertad de Paraguay, Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay, Libertad y Táchira fueron campeones en Paraguay y Venezuela, respectivamente, el año pasado, y Nacional de Uruguay siempre es un histórico, es tricampeón de América. Pero bueno, a priori, parece un grupo amigable, como decíamos, para River, que no va a tener problemas en pasarlo, no tiene viaje largo, más allá del viaje a San Cristóbal, ciudad venezolana, para enfrentar a Táchira, al que me había enfrentado en 2004, recuerdo. Con Libertad también se midió, por ejemplo, en 2006, Libertad lo deja fuera de la Copa Libertadores, pero hay un antecedente favorable en el ciclo Gallardo, en la Copa Sudamericana, River lo deja fuera a Libertad, esa noche que se corta la luz en Paraguay, que gana ahí y después termina definiendo al Monumental, y con Nacional en 2009, recuerdo, y siempre, bueno, es un rival copero complicado, pero que bueno, obviamente, como la mayoría de los equipos uruguayos, no pasa un gran presente futbolístico. Así que River tendrá entonces estos rivales, de lo que se destaca, que no va a enfrentar a brasileños. Evitó enfrentarse con brasileños, tenía dos chances, Mineiro y Botafogo. Al estar en el grupo H, parecía que esto lo evitaba sin problemas, pero iban corriendo, iban saliendo las bolillas, los equipos, y Mineiro no aparecía, hasta que apareció, bueno, en el grupo con Peñarol y con Rosario Central. Así que, de los argentinos, puede ser que River tenga el grupo más favorable, a estudiantes le tocó con Gremio, por ejemplo, se arredita un viejo duelo, tiene que enfrentar a Estrón, que tiene que ir a la altura de La Paz. Rosario Central va a enfrentar a un histórico como Peñarol, y también tiene un brasileño, Atlético Mineiro. San Lorenzo me parece que puede ser el grupo de la muerte, enfrenta a Palmeiras, muy fuerte Palmeiras, ganó dos de las últimas cuatro ediciones de la Copa Libertadores, Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2022, y de la Eurocopa en 2023, y también Liverpool de Uruguay, ahí que fue campeón en el torneo uruguayo el año pasado. Así que, bueno, de los equipos argentinos, sí, el que tiene rivales por ahí más amigables, accesibles, más favorables, como quieran ponerle, es River. Pero no confiarse, porque en el 2015, recuerdan, la primera Copa que gana Gallardo, tuvo a Tigres de México, un rival difícil, viaje largo, pero tenía dos accesibles, Juan Aurich y Oruro de Bolivia. Está bien, tenía que ir a la altura de La Paz, pero bueno, aquel grupo se le complicó, y River terminó pasando por la ventana, y después la historia conocida, que fue campeón. Por eso, más allá de las sonrillas, decidirse bien de la sede de Luque en Paraguay, donde se realizó el sorteo, los dirigentes de River y Enzo Francescoli fueron cautos y dijeron que hay que competir, que es un torneo muy difícil, y que, por supuesto, hay que respetar a todos los rivales. Hubo mucha presencia de River en Paraguay, el presidente Jorge Brito, el vicepresidente primero Matías Patañán, el vice segundo Villarruel, secretario técnico Leonardo Poncio, y el director deportivo Enzo Francescoli, que fue homenajeado, se emocionó Enzo, qué jugadorazo, dijo Alejandro Domínguez, para homenajearlo a Enzo, le hicieron un video donde mostraron su etapa en River, cómo levantó la Copa Libertadores en el año 96, y también le dieron una réplica de la Copa Libertadores, y también de la Copa América, la cual ganó tres veces, 1983, 1987 y 1995 con Uruguay. Fenómeno total, Enzo Francescoli, figura absoluta del fútbol sudamericano, y bueno, estaba muy emocionado, hubo algunas lágrimas de Enzo, allí en el escenario, y después, bueno, se fue bien, lógicamente, porque a River le había tocado un buen grupo, pero claro, aclaró que hay que respetar a los rivales, aunque destacó que no le haya tocado equipos brasileños, y que no haya tanto viaje, más allá de hacer ese trayecto largo a Venezuela para enfrentar a Táchira. Y hasta hubo cierta, digo, presencia también millonaria, digo, con Lucas Prato, sacando las bolillas, Lucas Prato y Oscar Ruggeri, campeones de América con River, hasta hicieron referencia a la Copa Libertadores de 2008, obviamente le preguntó a Juanjo Bucalli, el conductor, por lo que había sentido por esa copa, y bueno, y Prato habló de la emoción por el logro, y también por haberse la ganado al eterno rival. Así que, es realmente un sorteo con mucho guiño riverplatense, y Juan Román Riquelme, que no tuvo la mejor cara, lo tuvo que vivir en carne propia, allí adelante, acompañado por Marcelo Delgado, tuvo que aguantar todas estas cositas riverplatense, pero bueno, él fue manejado el año pasado, y también tuvo que aguantar que a Boca no le tocara un buen grupo en la sudamericana, porque tiene que enfrentar, es un grupo bravo, a Fortaleza de Brasil, tiene que ir a la altura de Potosí, para enfrentar a Nacional de Potosí, y después enfrenta a Esportivo Tridense, equipo paraguayo. En la Copa Sudamericana pasa el primero, y el segundo si bien clasifica, pero tiene que medirse en un repechaje, en un playoff, con el tercero de los grupos de la Copa Libertadores, que van a la sudamericana. Los que salen tercero de la copa, van a la Copa Sudamericana, y enfrentan al segundo de cada grupo. Así que bueno, veremos cómo le va a Boca a la sudamericana, que también tendrá a Racing, que no pudo evitar el equipo brasileño, y también puede ser otro de los candidatos, si es que le va bien, pero es una sudamericana, con más equipos fuertes que otra, y veremos cómo le va a estos dos equipos argentinos. En dos semanas empiezan a jugar los torneos del continente, y empieza la pasión. Las bolillas ya dieron su veredicto, quiero que opines vos, a ver qué te parece estos grupos, si hay algún grupo de la muerte, si River fue beneficiado con lo que le tocó, si para Boca es complicado en la sudamericana. Bueno, quiero que opinen, dejen su opinión allí debajo, y a ver qué te parece el sorteo que se dio en Paraguay, tanto de la Copa Libertadores, como de la Copa Sudamericana.